Cuando yo entré a Big Brother, yo venía saliendo del tema del cáncer. Yo me acababan de diagnosticar y estaba yo en tratamiento con el doctor. Fue una etapa así como ruda. Ruda. Yo regresaba de Canadá, de vivir de Canadá. Llegué acá, llegué muy enfiestado. Y tuve una displasia que tuve en el esófago y me la empezaron a tratar. Y cuando llego al Big Brother, a mí me gusta mucho el fútbol. Y ahí el borrego naba tuvo a bien decirle a Pedro Torres. Me llama y me dice, ¿puedes? Le pregunto a mi doctor y me dice, no, no puedes. Entonces no pude entrar a ese Big Brother porque estaba yo en tratamiento. Y hacen otro, bueno, hacen otro de no famosos y luego vuelven a hacer otro de famosos. Y ahí me digo, sí, yo puedo, yo entro y entro. Y el Big Brother, que es un fenómeno bien interesante, de alguna manera me cambia mucho la imagen. Entonces, del niño, chavito, que era la idea que tenía la gente. Claro. Ah, carritos, tal. Claro. Y me cambia mucho la idea porque a un, oye, este chavo, ¿qué le pasó? Porque entro y adentro está Mariana Ávila, que fue mi exnovia, con una novia que se armaron una historia allá afuera para que dijeran que mi novia de afuera se estaba peleando con esta novia. Y luego entró una chava que era... ¿Y eso era producido o...? Ambas, ambas. Yo salía con esta chava, pero como que la pusieron ahí para que se peleara con tal. Y luego entra una chava a mitad de Big Brother, no me acuerdo su nombre de compañera, ahorita me voy a acordar. Y entra a meterle, oye, la novia de Carlos. La cizaña. Está diciendo la cizaña. Y entonces, este... Y luego Gabriel Soto se pone celoso de que andaba yo con Marta Julia dentro del programa. Por alguna razón se pone celoso, literal. Y Marta Julia ya también me dice, no, 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 hazte para allá porque ya que él ya está celoso. Y entonces me generaron una imagen, me crearon una imagen de... ¿Qué tiene este...? El carayón, el carayón. ¿Qué pasó? El pajarito, me decían. Pajarito, pajarito, ¿no? Y cuando salgo de ahí, salgo con esta percepción muy cambiada de... Ah, buena onda el chavo este... Pero ya no era Carlitos, espejel, ¿no? Y el Big Brother me ayuda mucho a... Sí, como a refrescarme y a reinventarme de alguna manera, ¿no? Te vino muy bien. Sí, sí, sí. Carlos, no nos hemos dado cuenta, pero ya casi estamos acariciando una hora. No, espera que estamos empezando, oye. Y la verdad es que eres un gran conversador. YouTube nos va a dar más dinero si lo hacemos más largo. Puede ser que sí, pero a lo mejor no perdemos, a lo mejor vamos perdiendo audiencia. Pero... Pero nos quedamos como a la mitad. ¿Ah, sí? ¿No crees? Sí, es que esto da para... Agá, o sea, sigamos de luego ya lo cortas en dos. Esa es la otra que, Eddie, este... Es que luego los... No, no pudieron hacer, no sé qué más, con el iris, que ahí quieres que le corten y que le eviten. El iris no pudieron cerrar, no. ¡Oh, qué larga! Oye, pero tienes una trayectoria muy sana, muy, 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 muy sanota, muy linda, muy exitosa. O sea, no tienes un éxito o dos éxitos así de el éxito y nunca más. Realmente te has mantenido, has estado, has aprendido muchas, has ganado en otras, has perdido en otras. Sí, 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 sí. Pero estás muy feliz, cabrón. Sí, la verdad, sí. Hablas, te emocionas. Creo que eso es importante, el saber que también se vale perder, ¿no? Y que también, mira, aquí sí perdí, ¿no? Y estás como... Hoy día me encuentro en un momento de mi vida como reinventándome otra vez, ¿no? Me gusta mucho el tema de la docencia, dar clase. Me gusta mucho, realmente sí estudio para eso y dar clase es algo que me gusta. Entonces, todo el tiempo creo que es importante educarte. He tenido a bien varias etapas de mi vida y una parte de la educación, esta que te digo, de estos cursos, ¿no? Estas que te digo, estudié en Vancouver un tiempo. Me fui a India a estudiar con Osho, al Osho Center, al Ashram de Osho. Estuve allá un tiempo también, como esta parte espiritualosa también me llama la atención mucho, ¿no? ¿Y hacia dónde sigue tu carrera, tu trayectoria? ¿Hacia dónde hay Carlos Espejel? ¿En dónde vas a dar la transferencia ahora a don Carlos? No sé, porque yo me sigo autopercibiendo como muy chavo, como muy... Como chavo rujo, está de moda ser chavo rujo. Deja de ser Carlitos, eres Carlos, te conviertes en Carlos Carlos y tendrás que... A ver, yo sí visualizo que tu trayectoria, a ver, no sé, a los 60, 65, tendrás que ser como un Carlos Asira, tendrás que ser como un maestro de teatro. O sea, alguien que diga, güey, este señor tiene 45 años de trayectoria y yo quiero aprender con él. Sí, y hacer... Ahora lo que estoy buscando es hacer compañías de teatro autosustentables. Ha sido, después de la pandemia y en estas épocas, digamos que este sexenio, ha sido un sexenio de muy poco apoyo, ¿no? Para nadie, ¿no? Para la cultura en general. Para la cultura en general. Y entonces, hay muy pocas compañías de teatro o no son sustentables, se mueren muy rápido y nadie nos apoya. Entonces, estoy desarrollando un modelo de negocio que permita poder dar clases, ¿no? Poner en clases, que permita mantener esa compañía autosustentable y poderla poner en el circuito de obras de teatro y que sea autosustentable. O sea, que tenga un mercado al cual llegar, que cumpla una necesidad y que pueda mantenerse claramente. ¿Estás hablando de ventas otra vez? Sí, sí, sí. Establecer una necesidad, establecer un mercado, crear un producto alineado. Y administración, administración, administración. Y administración. Es lo que me ha enseñado mi hermano, ¿no? Entre más administres tu negocio, pues más claramente vas a ver. ¿Cómo administras tu lana, tus finanzas personales hoy? Fíjate que tengo una aplicación. Déjame decirte que hace tres años, apostar tres años de exclusividades a un proyecto, tú la chingada. O sea, no alugar, por favor, no es lo que enseñamos en finanzas personales. O sea, hoy ya pasaron añitos. Sí, ya administras tu lana de otra forma. Sí, pero lo volvería a hacer, ¿eh? O sea, era una exclusividad que yo tenía. Tenía yo 19 años, estudiaba la prepa. No, no es cierto. No estaba estudiando, porque estudié una licenciatura, además, en el claustro de Sor Juana. ¿O qué? Una licenciatura en arte. Que fue cuando terminé y me fue mal. Dije, bueno, ya voy a estudiar. Ya tengo mi título. Nunca saqué mi título. Pero me fue tan mal que me fui a estudiar arte y fotografía. Por eso me gusta. Por eso estás con lo de Liris. Por eso estoy con lo de Liris. Me fui a estudiar al Museo Contemporáneo, Arte Contemporáneo. Me gusta mucho estudiar. Eso también tiene mucho que ver. Me gusta mucho estudiar. Y, bueno, fue parte de que ahora estoy tratando de que las compañías de teatro, pues, tener una compañía de teatro, de Shakespeare, por ejemplo, en lo cual estoy escribiendo una obra, montar a Shakespeare y acercar a la gente a ver a Shakespeare, que es muy divertido, que es muy popular también. Fíjate que ahora que he estado estudiando, pues, Shakespeare es muy como, o yo soy muy como él, ¿no? ¿Qué buscaba Shakespeare? Que sus obras fueran taquilleras. Como cualquier empresario. Como cualquier empresario. Claro, claro. Y de ser un actor, Shakespeare, porque empezó siendo un actor, luego dijo, bueno, le preguntamos que alguien escriba. No, nadie escribe yo. Yo escribo. Y él empezó a escribir. Y luego, bueno, le preguntamos que alguien produzca. Y él empezó a producir. Como nos pasa a todos. O sea, de, bueno, le preguntamos que alguien lo haga. Bueno, pero necesitamos un teatro. Se compró un teatro. Y yo me tuve un teatro en Mérida. ¿Y qué crees? Se le quemó el teatro a Shakespeare. ¿Y qué crees? Y que se te quema el teatro. Se me quema a mí el teatro. Y ahí fue cuando dije, voy a hacer algo que tenga que ver con este universo de Shakespeare, que es muy divertido, que puedes llegar a ser divertido, ¿no? También, ¿no? Y que eso es lo que quiero acercar ahora. Tener una compañía de teatro que investigue a Shakespeare, que haga obras de Shakespeare, y que pueda estar en un circuito que sea teatral, en un circuito comercial, que pueda presentar sobras de teatro.